Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sabes dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero colgante no tiene alegría Si quieres te la saco, tú te avisas de que me pongo velado No somos nada, pero estamos vueltas cerrados Vas a fin el recado, la verdad es mi contacto No somos nada, pero colgante no tiene alegría Música Música Si quieres te la saco, tú te avisas de que me pongo velado No somos nada, pero estamos vueltas cerrados Vas a fin el recado, no pierdo mi contacto Música 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 Música